¡Suscríbete! 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 ¡Con el sabor! ¡A la cumbia sabrosona! ¡Ese Master Ray Rodríguez! ¡Ya presente con el Wizard! ¡Mi compadre Master Ray! ¡Ya presente! ¡Ese famoso! ¡Chapulín de la Rivera! ¡Su amor, amor, amor chivo! ¡Chinos perfectos! ¡Ese Chapulín! ¡Y su amor, Chío! ¡Eso es todo, mi Wizard! ¡Lo dice la joya solidera! ¡Todo mamacita! ¡Vieja! ¡Ya vienen los nuevos videos, compadre! ¡Y desde la 10! ¡Cusa, güey! ¡Desde la amiga Hidalgo! ¡Ya te venimos apoyando! ¡Todas las hermanas Fanny! ¡Desde la amiga Hidalgo! ¡Las hermanas Fanny! ¡Las nuevas seguidoras del Wizard! ¡Cusa, güey! ¡Hoy para Susana! ¡Su amor al gatito! ¡Amor hasta la muerte! ¡Ese pollo de la amiga Hidalgo! ¡Un Guilupe! ¡Bruce Trayos! ¡De la 2 de abril! ¡Hoy y siempre con el Wizard! ¡Sí, señor! ¡Super Tacos el Cuñadito! ¡Vampiro de la Coyotera! ¡Somos Diana! ¡Sus Peques Diego Lee! ¡Allá nos vemos! ¡Próximo miércoles! ¡8 de diciembre! ¡14 aniversario! ¡Super Tacos el Cuñadito! ¡Cusa, güey! ¡Con un amatazo! ¡Que suena de putazo! ¡Para el Cuñadito! ¡Hoy y siempre con un amatazo! ¡Sus VA! ¡La música más sabrosa! ¡Con el gordito celular! ¡Unsagüen! ¡La música más sabrosa! ¡Fuñadito! ¡Con el gordito celular! ¡Único y original! Ya llegamos Todos tus ahijados Todos los nacidos del odio San Antonio Valls Dime el su amorcito Coral Tamalito y Betty Gohan y Cecilia Sayayines 1 y 2 La hermosísima Pachi Su pequeño patito Ese loco Pepe Abuelo y Estela Su peluchita Pachaco de Valle Ángel y Jimena Parrandero Valls Ese Fercho Todos los castores del sabor Recordando el turno nocturno Mi carnal y el Fercho Todos sus castores del sabor La cumbia sabrosona Las cumbias que nos distinguen Usagüe Llegó mi compadre Botarga Toda la cuarenta y seis Los hermanos Vega Uno, dos y tres Diego Vega Jorge Vega Miguel Vega Mi comadre la señora Sindel Famosísima muñeca Los viejitos del sabor Ese marco Toda la innovación Con un amantezo de corazón La música más sabrosa Con el gordito celular Único y original Usagüe Las cumbias raras Las cumbias raras que nos distinguen Sí señor La cumbia sabrosona Las cumbias raras que nos distinguen Usagüe Parca de la Rivera Somorcito Rossi Amor a amor fierrero Parca de la Rivera Y Somorcito Rossi Desde Querétaro Con un amantezo Que suena de putazo La música más sabrosa Con el gordito celular Único y original No se ponga celosa mami No se ponga celosa Para mi tóxica Celostina Para mi bombón Mi bomboncito de chocolate Yajay La cumbia sabrosona Usagüe Ya reportándonos Mi wizard Famosísima Fanny Mi comare Usagüe Hoy para los pequeños Alexis y Brenda Saludos de recuperación Para la pequeña Brenda Nomás dos puntos le pusieron Nomás dos puntos le pusieron Famosísima Fanny Mi comare Mi comare Mi otra comanche La señora Kelly Somorcito Lobito La pequeña Tani La pequeña Tani Hermanas Fantasma Ya llegó Ya está aquí Ya presente Mi hermosísima Wendy Siempre apoyándote mi wizard Hermanas Fantasma Helly Panicari Mi hermosísima Wendy Alexis y Brenda Y Tania Hoy y siempre con quien Usagüe Usagüe Llegó mi chamaco Mietos de H&C Este rechigado chamaco Su amor la bella magic Mietos de H&C Negros de H&C Recordándonos Mi comparen Este rechigado señor Ese chamaco Mietos de H&C Mis hijaos Mietos de H&C